Los llamados al mar en Colombia abordamos la escuela naval con el tempre marino de entonces juraremos seguir su ideal Juveniles y escudos de acero y brazos de besos marinos En cabeza la marcha primero a luchar juventud aguerrida A navegar, a navegar en buena mar o en tempestad En cabeza la marcha primero a luchar caballeros del mar A navegar, a navegar en buena mar o en tempestad En cabeza la marcha primero a luchar caballeros del mar En las aulas seremos devotos de los libros que dan el saber De palillas seremos las huestes en los mares los supo vencer A rebotas playar llevaremos el pentón tricolor victorioso Cabellón que irradia las bellezas das al rojo amor y lealtad A navegar, a navegar en buena mar o en tempestad En cabeza la marcha primero a luchar caballeros del mar A navegar, a navegar en buena mar o en tempestad En cabeza la marcha primero a luchar caballeros del mar A navegar, a navegar en buena mar o en tempestad Gracias.